Richard es otro que no quiere salir en el blog él no quiere salir en el blog porque una vez le saca una foto saliendo tuña ¿Cierto Richard? Ya, no, no te estoy grabando, tranquilo, 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 tranquilo Me está apuntando una, nerf Hey guys Ya hago un par, voy a empezar a grabar Hoy día es lunes 9 de abril Estamos con Icazo aquí, Icazo está, bueno, sí He cachado que el blog del viernes es el que me cuesta más Saqué muy bien el del lunes, saqué muy bien el del miércoles Y el del viernes siempre, siempre me cuesta más Ha sido una weá así como histórica en este blog Que el blog del viernes es el que más cuesta Antes de empezar no se olvide que puede suscribirse Activar las notificaciones, este es el blog 292 Y está el agito muy padre Como que creo que queda la impresión de que mi pega es subirme a ascensores y bajar por escaleras y abrir puertas Pero no, es mucho más Martes 10 de abril, los días pasan rápido, las semanas se van muy rápidamente Los blogs de los viernes siempre me han hecho sumamente difíciles Hubo un tiempo que publicaba los lunes, los miércoles y los sábados Y parece que eso me funcionó Pero el problema es que no me permitía cargar los viernes Lo cual se lo pienso, eh... No es un problema ahora porque yo saco los lunes De JLA Muchas veces nos enfocamos solamente en la herramienta Cuando en realidad es el sistema Si tienes una herramienta de mierda Puedes llevar a cabo tus planes Puedes crecer, adquirir mejores herramientas, nuevos conocimientos Y el sistema va a estar inamovible Me falta un sistema Olvidé como era este sistema Lo estoy redescubriendo Me ha costado un poco Lo sé ¿Verdad? No hay otro que no quiere salir en el vlog. Y de repente para producir cosas, siempre estamos pendientes de la herramienta, no sé, qué cámara usáis para grabar el vlog, qué programa usáis para grabar música, y en eso se nos va la vida, cuando en realidad tenemos que enfocarnos en la metodología, en los sistemas. Ya, pero... Me dice, cenita, son unos fideos integrales con carnecita, palta y tomate. Por si se lo preguntan. Ahí hay un suflito. La verdad es que sí, ahí es como... Teniendo un buen sistema, un sistema fuerte, te puedes cambiar de una herramienta a otra y ser igual de efectivo. Eso te da flexibilidad, te da un montón de cosas. Pero este no va a ser un vlog de cómo, ah, vamos a empujar cosas y nos vamos a exigir y vamos a... En realidad la pega está súper entrete, con gente muy divertida, pero está muy exigente. Además no he sido muy cuidadoso con mi salud, estoy... Estoy súper resfriado, estoy cansado. Así que... Pero esta etapa lo voy a tomar con calma. Una gran parte del sistema para ser más productivo es cuidarse. Y cuando tenga más... Cuando esté más firme, más de pie, creo que ya ahí será el tiempo de exigirse un poco más. Muchos de ustedes me dijeron que lo tomaran con calma y por primera vez la vida voy a seguir ese consejo. Sé que si es que puedo sacar un vlog lo voy a sacar, si no... Bueno, siento que debería contárselos, quería contárselos y en verdad estoy cansado. Pero eso, lo estoy pasando súper bien haciendo estos vlogs. Siento que estos vlogs son una gran parte de mí y... Me echaba bastante de menos. Vlog 192. Nos vemos en el siguiente vlog, no le voy a poner el día. Nos vemos en el siguiente. Además, le digo un saludo a Karina Kovacevic. ¿Kovacevic? En el capítulo que grabé el sábado, me vio caminando con mi cámara por Santa Isabel y me pidió que le manden un saludo. Y se me olvidó mandar el saludo antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!